La verdad que contentísima acompañando a los profes de educación física esta propuesta que es la segunda que se hace. Así que bueno, nada, contenta y acompañándolos porque me pareció genial la propuesta de los chicos. Nosotros tenemos dos en la localidad de Río Gallegos, la 36 y la Escuela 11. Tenemos en Caleta Olivia y tenemos en Río Turrio la orientación de educación física. Bueno, mañana se viene la corrida atlética. Mañana la expectativa del tiempo, pero bueno, no, esta vez no se suspende. A las 14.30 comienza la acreditación, 15.30, largamos con los más chiquititos y ahí no más, ya con los más grandes, con todas las expectativas.